Compadre, a mí me dejó la mujer que yo quería Compadre, a mí me dejó la mujer que yo quería No sé por qué me dejó, si la quiero todavía No sé por qué me dejó, si la quiero todavía Desde que la conocí, en mi mente se grabó Desde que la conocí, en mi mente se grabó Esa linda muchachita me robó mi corazón Esa linda muchachita me robó mi corazón Claro compadre Si es que me vas a dejar, mejor quítame la vida Si es que me vas a dejar, mejor quítame la vida Para ya no sufrir más, esa terrible agonía Para ya no sufrir más, esa terrible agonía Esa es una experiencia para Nancy Allá en Portales, hombre Para que la noche ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Ah!